Todos tenemos la razón y todos amamos a Cuba y todos queremos que Cuba sea libre y todos queremos una Cuba democrática y próspera y del siglo XXI, ¿no? Quiero darle la bienvenida al activista mayor de la pandilla de Nueva York, al señor Efraín Pujarón. ¿Cómo estás Efraín? Pandilla, pero no somos pandilleros como los de allá. Mira, buenas tardes. He estado oyendo todas las intervenciones, todas son muy buenas. Todas las propuestas desde siempre, desde hace 61 años, todas han tenido sus pros y sus contras. Todas las propuestas y siempre desde la óptica personal hemos alabado o hemos criticado todas las propuestas. Y las propuestas no son solamente de hace unos años para acá. Hay propuestas desde el mismo triunfo de la desgraciada de esta revolución. Lo que pasa es que nunca nos hemos puesto de acuerdo en ese camino común, ¿ves? Yo lo siento ahora mismo en la cual me he integrado a esta pandilla o a mi plataforma y he recibido críticas y también he recibido alabanzas de miembros de la oposición que yo conozco a la mayoría. Pero con respecto a las salidas que se están dando hoy, la más importante que creo es el escalido social. Ahora están dadas las mismas condiciones económicas, sociales, políticas del 5 de agosto de 1994. Con la excepción de que no hubo un remolcador de 72 personas asesinadas, que fue lo que dio al trazo del 5 de agosto de 1994. Pero ha habido, han matado posiblemente más de 72 personas a lo largo del año, los policías, el hambre, las enfermedades. Y realmente yo creo que eso es una situación que puede dar a ese escalido social, a esa llama. En el 5 de agosto de 1994 no hubo apoyo, no hubo organización, no hubo convocatoria. Ni comunicación tampoco, porque no había móvil, no había internet. Y ahora mismo tenemos esas condiciones. A pesar de que ellos tienen el ganchito de apagar y prender la internet, pero eso puede ser una vía. Lamentablemente, la única emisora de radio o de prensa que llega al pueblo de Cuba y que lo oyen, que podría dar a esas convocatorias Radio Martín. Y ya he dicho muchísimas veces que Radio Martín, por las pautas editoriales que tiene, ya que es una ley del Congreso, etcétera, etcétera, se tiene prohibido hacer convocatoria. Quiere decir, si ahora mismo un grupo determinado de la oposición va a hacer una manifestación, Radio Martín no puede dar esta noticia. ¿No puede dar la noticia? No la puede dar, yo tengo, yo cuando hablo, yo no soy como, como uno se llama, el que se dio el tiro cuando, yo tengo, yo trabajé de 10 años, yo tengo los mamotretos de las pautas editoriales. Yo creo que se nos explicaba. Ay, ustedes están muy blandos con Fidel, le dicen presidente. Cuando se hablaba de él, había que decir el presidente, el mandatario, el gobernante, pero nadie podía decir dentro de la emisora, como trabajador allí, el hijo de Pupa, si es el caso, pues dándole la palabra, o el delincuente, o el asesino, o el dictador, no se podía. Y yo digo, porque yo he recibido críticas, porque eran tan blandos, éramos blandos. Si tú trabajas en un lugar federal, tienes que llevarte por ciertas pautas. Y Venezuela, salen millones de personas porque tienen esa facilidad de comunicación, de muchas formas, por internet, por muchas, todavía hay pequeñas emisoras, todavía hay pequeñas estaciones de televisión, todavía hay pequeños periódicos. Y todavía el régimen permite que salgan a la calle, aunque los baleen después y los maten, aunque les rompan un violín en la cabeza, como pasó el muchacho este, aunque maten en vivo a Oscar Pérez, que tuvimos a la madre de él en la manifestación. Hay muchas diferencias entre Venezuela y Cuba, y sobre todo estaba en el nivel de convocatoria. Todavía tienen, bueno, tenemos líderes, pero Venezuela, por lo menos los líderes que hay de la oposición, tienen acceso a sus seguidores para poder convocar a una manifestación. Y hay una diferencia también, es que la gente en Venezuela tiene la democracia más cercana. O sea, hace menos años, hace 18 años, 15 años, 12 años, todavía había elecciones, había oposición en el Congreso, había, pero más o menos, ellos saben lo que es la democracia y saben los derechos que tienen. Ellos pusieron el chavismo, y los mismos que pusieron el chavismo son los mismos que han salido por millones a protestar en las calles. Porque, coño, la cagué, tengo que arreglar esto, ¿ves? Y también están rodeados de países en los cuales tienen fronteras, y quizás pueden oír todavía lo que es convocarse, lo que es acudir a un lugar. Por eso, yo creo que falla en Cuba la cosa, ¿ves? ¿Qué podemos hacer? Yo creo que hay que exigir, o hay que pedir a los congresistas cubanoamericanos que tienen acceso a esa ley, Radio Marqués es una ley, que modifiquen las pautas para que a partir de este momento se pueda convocar, porque si no, ¿para qué sirve esa emisora? Llevan 20 años, creo, 23, 25 años, ya estándose 28, 29 y 30 millones anuales a la basura. Sí, es verdad que se oyen las noticias, pero el objetivo, por lo cual Macanosa puso el esfuerzo para que se aprobara, no se ha cumplido. Entonces, esto es una cosa que podemos ir enfilando para hoy, caballeros, pongan a funcionar esta cosa, póngala a funcionar. Y no estoy siendo crítico, yo amo Radio Martín, porque ha sido la vía también, por lo cual la oposición ha tenido formas de comunicarse. Por ejemplo, el ayuno de Tamarindo 34, que es una protesta cívica hace muchos años, a través de Radio Martín se iban enterando en toda Cuba de que había un ayuno en esta casa, en la cual estaba Bissex. Estaban casi todos los líderes allí ayunando, y ya se fueron enterando, porque no había la telefonía celular, no había feo, no había nada. Y debido a eso, en todo el país, lograron tener casas donde había ayunos, dar un apoyo a Tamarindo 34. Es como se llamó esta protesta. Entonces, eso yo creo que podría ser una cosa. Lamentablemente, como son las cosas en este país, como es una ley, quizás en el 20 de tren, es que puedan decir si Radio Martín puede convocar cuando ya Cuba está aquí. Cuando ya no se for. Es una forma que ellos tendrían de decir, coño, hicimos algo que sea. Los millones de pesos que hemos gastado de dólares, de contribuyentes americanos, no han servido para nada. Pero no es mi objetivo criticar a Radio Martín, sino que sí yo creo que están dadas las condiciones políticas, sociales, políticas, porque la gente ya está haciada, gastada, hambriada, cansada de ese gobierno. Y se está demostrando en todo lo que está pasando. Sociales, porque el hambre va al cuello. Y ahora lo último, que las tripas. Y en el 94 eran lo mismo. En el 94 lo que pasó fue que se echaron rumor, y en eso hay muchas formas de echar, andar ciertos rumores que sean reales, de que el gobierno americano iba a fondear frente a las cosas de Cuba y iba a empezar a recoger las personas que salieran. Sí, del Castro, contento con esa rumruca, a lo mejor fue de ellos precisamente, y echaban la culpa Radio Martín, que no tiene esa pauta, que no pueden convocar. Y soltó a todas esas personas que le molestaban, que podían seguir incendiando esas chispas. Y están igual las cosas. Cuando aquello estaba la neuropatía, esa que decían que era falta de vitaminas que tenían las personas. Las personas se caían en la calle con el hambre. Se daban un turnito, como está pasando, exactamente, un turnito para ir a buscar unas croquetitas que decían fricander a determinados lugares. Se daban dos croquetitas y un heladito. Así que están todas las condiciones propicias. Quizás tampoco hay una en las famosas leyes por las cuales el pueblo escapaba de la crisis, que los pies secos, que tenemos más, todo eso se ha eliminado. Pero realmente yo creo que con un poquito de ayuda, con un poquito de inteligencia de nosotros, de nuestra parte, podemos alentar a que la gente se bote para la calle. Lo del bloqueo naval, interesantísimo, muy importante. Y de todas las otras propuestas, bueno, cojamos un poquito de cada cual para ver si logramos empujar. Y si no, en este año, el año que viene entonces que sea decisivo. Pero basta ya. Yo pienso que este año es decisivo. Ni más tripa, ni más canela. Ni más tripa, ni más canela. Entonces, es lo que estoy viendo. De todos tenemos la razón. Y todos amamos a Cuba. Y todos queremos que Cuba sea libre. Y todos queremos una Cuba democrática y próspera. y del siglo XXI. ¿No? Todos queremos esa Cuba. Pero lamentablemente nos bajamos entre nosotros y el que está ganando es el tipo de allá. ¿Sí? Así mismo es, Efraín. Estoy haciendo un tipo de allá. Porque nosotros... Yo ahora mismo estoy haciendo un ajiado aquí, espectacular, mientras me están huyendo ustedes. Porque yo decía que estoy enfermo del estómago desde que fui a la protesta de allá. No me he acabado de recuperar. Pero ellos son los que están pasando el hambre. Ellos son los que no tienen corriente, los que no tienen agua, los que no tienen libertad, los que no tienen... Ellos, yo sé que ellos... Y siempre le echamos la Cuba. No, porque no se votan. Pero no saben. No tienen la manera de ponerse de acuerdo. Entonces, cuando hay un pueblo entero, en Orguín, en Tamagüen, en Santiago de Cuba, que salga. Y tenemos que decirle también a Radio Martí que está ignorando las noticias de Internet. No está dando todas estas revueltas. No las está dando. No las está dando. Las cosas que hemos hecho aquí en Nueva York nosotros, y a pesar de que yo lo he comunicado y se lo he dicho a periodistas de adentro, amigos míos, no han publicado estas noticias. Los del parque de Union Square, contra el 26 de julio, no las publicaron. Y tienen corresponsales... Tienen un corresponsal... Una corresponsal aquí en Nueva York. ¡Sí mismo! Entonces, lo que quiero decir es, hay que ponerse para muchas cosas. Yo creo que de cierta forma, el partido del pueblo, es una forma de canalizar todas estas cosas, ideas que tenemos, que se den, que se propicien, que se reúnan, no sé. Hay formas, y estos programas aportan muchas ideas, por sueltos quedan, y después hay formas de oírlos y de tomar, y no poner en papel, sino echar a andar la revolución de los girasoles, contra las tripas y contra canelas. Seguro que sí, seguro que sí. Muchísimas gracias, mi querido Efraín.